1. Decía Buda, los pensamientos se manifiestan como la palabra, las palabras se manifiestan como el hecho, las acciones se convierten en hábitos y el hábito se endurece en el carácter. Así que un pensamiento es inofensivo a menos que lo creamos. No son nuestros pensamientos sino nuestro apego a nuestros pensamientos lo que causa sufrimiento. Apegarse a un pensamiento significa creer que es verdad sin indagar. Una creencia es realmente un pensamiento al que nos hemos apegado a menudo durante años y muchas veces desde niños. Entonces, lo que estamos pensando repetidamente se convierte en una creencia. Es muy importante trabajar conscientemente con los pensamientos que pensamos. Es por eso que trabajar con afirmaciones positivas es tan beneficioso. Sin embargo, aparte de las afirmaciones positivas, existen cuatro cosas, cuatro consejos que te daremos para que cambies tu vida y potencialices tu espíritu. El consejo número uno es que uses la meditación a diario. No importa si es solo 10 o 15 minutos, visualízate regularmente como una persona feliz y saludable, rodeada de amor, de paz, de prosperidad, de abundancia y de riqueza. Ese escenario es el escenario perfecto. Número 2. Elógiate a ti mismo. Así como la crítica rompe el espíritu interior, la alabanza lo edifica. Así que de ahora en adelante, felicítate tanto como puedas. Dite a ti mismo lo bien que le va con cada pequeña cosa que obtienes o con cada momento diario que pasas en tu vida. Todos somos buenos en algo. Todos tenemos un talento. Es momento de extender eso que sabemos y exponerlo al mundo. Número 3. Cuida tu cuerpo. Aprende sobre nutrición. Aprende a alimentarte correctamente. ¿Qué tipos de alimentos necesita tu cuerpo para tener una salud óptima? Esa es una pregunta que debes buscar. Y número 4. Sé agradecido. Agradece todos los días. Este es uno de los ejercicios más poderosos que puede hacer cualquier ser humano. Jussi Robinson sugiere que la mejor manera de comenzar un día es expresando gratitud a todo lo que nos ayudó a sostener el ayer y nos da la esperanza de vivir el hoy. Debes agradecer todos los días, cada mañana, en cada momento. Ahora, empecemos una meditación de gratitud. Por favor, cierra los ojos y apoya las manos en las rodillas. Ahora, lleva tu conciencia al contacto de tu cuerpo en tu asiento. Siente el peso de tu cuerpo en tu silla o cojín. Respira profundamente unas cuantas veces. Mientras respira profundamente, relaje los hombros, los músculos del estómago, los músculos de la cara, los músculos de las manos y las piernas. Suelte en este momento toda la tensión de tu cuerpo. Ahora, vuelva su atención a la respiración. Observe cómo se siente cuando entra por la nariz, baja por la garganta, llena los pulmones y sale por la nariz. Observe que su estómago y pecho suben y bajan con cada inhalación y exhalación y permita que su respiración sea totalmente natural y relajada. Devuelva suavemente ahora su atención a la sensación de su respiración, entrando y saliendo. Manteniendo esta conciencia plena, tómese un momento para reflexionar sobre la gratitud. ¿De qué estás realmente agradecido? Es fácil olvidar que, en el nivel más básico, estamos vivos y respiramos. Es posible que tengamos inconvenientes, momentos difíciles, dolor. Sin embargo, de muchas maneras, tenemos una vida saludable, en comparación con otras personas. Piense en las libertades que tiene y que muchas personas en el mundo no llegan a experimentar. Piense en este momento, en todas las oportunidades que están disponibles para usted. ¿Cómo se sentiría si le quitaran alguna de esas cosas? Piense en sus relaciones. ¿Qué apoyo te han dado a lo largo de tu vida? Piense en las personas que han sido amables con usted. Los amigos, los familiares, todas las personas que han estado allí contigo. Recuerda a los profesores que te han animado y enseñado o te han inspirado a aprender. Piense en cómo su hogar, su escuela, la comida que come y la ropa que usa provienen del esfuerzo y el trabajo arduo de otras personas. Ahora, respire profundamente. Repita. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo. Estoy agradecido por tan increíble potencial que depara el futuro. Estoy agradecido por todos mis talentos y todos mis dones. Estoy agradecido por la gente increíble en mi vida. Estoy agradecido por la naturaleza, el sol y el aire que respiro. Estoy agradecido por todo el dinero que fluye hacia mi vida. Estoy agradecido por el dinero que vuelve a circular por el mundo. Estoy agradecido por el valor que creo en el mundo. Acepto en este momento la abundancia que fluye en mí. Vivo una vida increíble en este momento. Ya soy rico y rico en este momento. Yo soy abundante. Yo soy próspero. Yo soy rico sin medida. Estoy totalmente agradecido por todo lo que tengo ahora. Y desde hoy, mi vida es bendecida con una gran cantidad de experiencias. Amo y aprecio todo lo que sucede en mi vida. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarías a tu vida. Te enviamos muchas bendiciones, muchos éxitos, mucha prosperidad, mucha abundancia y mucha riqueza para ti y para tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. Chau.